Los planes de estudio ABP que integran la práctica de las aptitudes de gestión de proyectos ayudan a los estudiantes a comprender el valor que la planificación efectiva aporta a sus proyectos y sus vidas. Si pensamos bien, estamos rodeados de proyectos en nuestra vida cotidiana. Un viaje que queramos hacer, la compra de una casa, un cambio profesional. Todo eso puede ser percibido como proyectos que necesitan ciertamente de planificación, gestión de recursos y tiempos, definición de tareas, control de cómo progresamos, así como de un cierre. Además, evaluando si logramos nuestro objetivo o no y por qué no, por ejemplo. Por lo tanto, traer herramientas de gestión de proyectos al aula aporta el desarrollo de importantes habilidades como la organización y la planificación de actividades, uso de recursos, la gestión del tiempo y de equipos, también de habilidades como la creatividad para la resolución de problemas y búsqueda de soluciones, la colaboración, el pensamiento crítico y muchas otras más. ¿Qué queremos decir entonces con gestión de proyectos? De forma bien resumida, la gestión de proyectos se relaciona con la aplicación de procesos, herramientas, conocimientos y capacidades para alcanzar los objetivos y cumplir con los requisitos del proyecto. En general, la gestión de proyectos se divide en cinco fases. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Aquí ya nos damos cuenta de cómo se entrelazan los elementos de las prácticas de enseñanza BP, como planificación y diseño, gestión de actividades, definición de cultura y normas y evaluación, con las terminologías de la gestión de proyectos. Voy a describir muy brevemente las cinco fases del ciclo de vida de un proyecto. Inicio, es la primera fase de un proyecto, es donde se mide su valor y su viabilidad. Es el momento de investigar las posibilidades del proyecto. Hay que tener en cuenta factores como el tiempo, los recursos y los costos. Debe incluir también un análisis de riesgos y beneficios del proyecto. Una vez dada la luz verde en la fase inicial, se necesita un plan sólido para guiar al equipo. El objetivo en la fase de planificación es detallar todas aquellas tareas a realizar y los recursos necesarios. Si no se define con claridad, eso puede repercutir negativamente en el desarrollo y resultado del proyecto. La planificación también prepara a los equipos para los obstáculos que puedan encontrar a lo largo del proyecto y les ayuda a comprender el alcance y el calendario del trabajo. La tercera fase es la ejecución del proyecto, donde se despliega el know-how. En esa fase se ejecutan las tareas planificadas, se gestionan las actividades, los equipos, los cambios. Es importante mencionar que en la fase de ejecución depende en gran medida de la fase de planificación. El trabajo y los esfuerzos del equipo durante la fase de ejecución se derivan de un plan de proyecto bien definido anteriormente. La fase de monitoreo y control que viene a seguir a veces se combina con la ejecución porque a menudo se producen de manera simultánea. A medida que los equipos ejecutan lo planificado, deben supervisar constantemente su propio progreso. Es la fase donde se comprueba si se está cumpliendo toda la planificación y si se están superando las expectativas de calidad. El cierre, como el propio nombre indica, es la fase última del proyecto y consiste en evaluar y verificar que todo esté como debiera antes de cerrar el proyecto. Los equipos cierran el proyecto cuando entregan el trabajo terminado comunicando su finalización a las partes interesadas. Es un paso vital en el ciclo de vida del proyecto. Permite que el equipo evalúe y documente el trabajo realizado y pueda así pasar a un siguiente proyecto, utilizando los errores y éxitos previos para construir proyectos más fuertes y tomar decisiones más realistas y seguras. De acuerdo al tipo de proyecto o de sus necesidades, se pueden utilizar diferentes metodologías y herramientas para lograr la optimización de tiempo, recursos, entre otros. En las clases de proyecto que editamos en nuestro instituto, utilizamos una metodología secuencial tradicional donde el proyecto se ejecuta etapa por etapa. Sin embargo, hay muchas otras formas de gestionar proyectos, como por ejemplo, utilizando metodología ágil o gestión de cambio, entre otras. En el momento de definir las herramientas y métodos de gestión, tenga en cuenta cuáles se aplican mejor a su proyecto, los objetivos y contexto, y disponga de ellas para que los estudiantes desarrollen y gestionen sus proyectos en el aula y también virtualmente. En ese apartado a seguir, encontrarán algunos ejemplos de herramientas disponibles y plantillas para trabajar en cada fase del proyecto. Las pueden bajar, revisar, adaptar y ciertamente utilizar en sus clases de proyecto.